¿Está saliendo, Peter? ¿Sale? Bueno, pues, buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nosotros en esta mañana de martes 12, 12 de julio, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el interior de la cárcel distrital y esto es para que usted vea los trabajos que se siguen haciendo, se siguen elaborando por los internos de esta cárcel distrital. Pues, buenos días a todos, todo esto se hace para también el sustento de sus familias, lo que han aprendido aquí al interior de la cárcel, vea este hermosísimo, el hermosísimo reloj, el cual está todo a la venta, ahorita le voy a mostrar, le voy a mostrar, vea nada más, para que compartan nuestras transmisiones, para que compartan nuestras transmisiones de los trabajos de los verdaderos artesanos, de los internos de la cárcel distrital de Sombrerete, Zacatecas, México. Ahí el reloj está marcando las 8, las 8 con 5 minutos. Buenos días a todos, son alrededor de las 12 del mediodía, alrededor de las 12, 11, 20, 20 a las 12. Bueno, paisas, mire, vamos a empezar con la variedad de cintos que se están vendiendo. Hoy sí tengo un rico surtido, un surtido en diferentes medidas, tengo uno que me causó risa, luego, luego, el mío que parece anaconda, está bien grandotote, hasta me va a hacer veces a mostrarlo, el hijo de la chica, pero se lo voy a enseñar. Empiezo con el cinto de Chago Ramos, vea, esto no lo enseñes tanto, no te lo cambies, nomás el puro nombre, el puro nombre, el puro nombre, ¿qué te burlas? Papas, que está de mi tamaño el cinto, el alto. Pues vean nada más, paisas, vean los artesanos de esta cárcel distrital, un cinto, el cinto, ¿en qué está tejido? Este cinto. Pita original de Maguey. Pita original de Maguey. A la gran Vázquez, Vázquez, saludos al tío. Mira, 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 gobiérnate la gran. Mira el trabajo, es pita original de Maguey. Aquí está este que dice Chago Ramos, ahorita vamos a ver. Pero seguimos con cintos sencillos, pero que tienen un trabajo muy exquisito, muy fino. ¿Este cinto qué es? Es cordoneado, cinto cordoneado, cinceleado o machueleado. ¿Machueleado? ¿El precio de este cinto? 800 pesos. 800 pesos. Y vean la, vean el cinto. Salen baratos aquí, Felipe Esquivel Delgado, comparte nuestras transmisiones, viejón. Estoy al interior de la cárcel distrital en Sombrerete, Zacatecas, México. Esto es para que los internos puedan vender sus productos y así también ayudar a sus familias. Ellos han dicho que no quieren nada dado, ellos también trabajan. Pero también les ayudamos a que sus productos salgan al mundo y puedan venderlos. Aquí tengo otro cinto. Este es otro cinto. Es un cinto... Cinto rameado con hebilla, con una flor, talla 38 de 2 pulgadas de ancho. Cinto rameado. A ver, préstamelo, Peter, porque también estoy estirando mucho la mano yo. Mire, este es un cinto rameado con hebilla, una flor, talla 38. Es de 2 pulgadas. El coso es de 5,500 pesos. Pero vea, usted vea el rameado, ¿eh? Está tupidito, si usted lo puede observar, este cinto. Y ese es pita de maguey. Pita de maguey, pita fina. Es pita fina. Chiquis, Rí Martínez. Pues aquí está, para quien guste comprar, les voy a poner el número de celular. El número de celular es el... El número de celular es el 433-113-8459. Ruth Ávila, saludos a la gente de Mes... Oiga, por cierto, ahora que se viene el 12 de octubre, a todos los mesilleros, antes de que lleguen a su casa, vénganse a la cárcel distrital y no la peinen. Bien, cómprenle un cinto para que lo luzcan. Tengo otro cinto de suertes charras, 2 pulgadas de ancho, talla 38, con un costo de 5,500 pesos. Mire, ustedes estos cintos en el mercado los encuentra alrededor de 10,000 o 12,000 pesos. Luego le meten gato por liebre, aquí no, aquí los artesanos, vea, es pita fina de maguey, 2 pulgadas de ancho, talla 38, no como la del Chago Ramos, que parece anaconda. Las suertes charras, estas son suertes charras, vea el trabajo, vea el trabajo, el trabajo, vean la finura, la textura, usted lo puede observar, como está finito, tupidito. Vea el recorrido, comparta nuestras transmisiones, estoy al interior de la cárcel distrital, en Sombrerete, Zacatecas, México. Dice, chao, yo soy de Sombrerete, dice, mi hermano está ahí en Sombrerete, dice, puede comprarlo en el cerezo. Claro que sí, Ubaldo Hernández, mándalo, mándalo, yo estoy ahorita incluso, pues estoy transmitiendo en vivo, viejo, me estás viendo. Suertes charras, talla 38, se va por 5,500 pesos, 5,500 pesos. Tengo un banco, que es el banco, a este se le llaman bancos, ¿cómo se le da este tipo de banco? Está en los logotipos de la baraja. Pero tiene un nombre específico, y está muy bonito, vea este banco, también está a la venta. Tiene el costo de... 500 pesos. 500 pesos. Aquí está este banco, vea, bien elaborado, bien... Dicen que puede al Chago Ramos, que lo puede calar, caladito, hasta parado, pues para subirme va a estar cañón. Pero aquí está el corazón de tréboles, ¿sí? ¿Negros? Corazón de negros. Ah, estos son los tréboles, ¿no? Y con eso, que no sé con esto. Ay, me invento las cartas de la baraja yo. Víctor Manuel Anguiano. ¿Hacen envíos? Claro que sí. Miren paisas, la neta, yo les voy a decir una cosa. Ya saben que a mí me gusta, siempre me gusta hablar las cosas al chile. Bien. Hay un paisa, paisa, no sé quién sea, que les ha estado engañando con este cinto, que es el más caro. Que se los envíen y que... Y les ha detenido mucho su trabajo. Está bien pesado, por cierto. Que no me lo tercien en el lomo. Este cinto se los han pedido varias veces, los han engañado. Los han engañado en su trabajo, lo han detenido por estar haciendo más cintos que lo quieren de talla más grande. Y son puras mentiras. Este es el cinto más caro, es el cinto que lleva el nombre de... Mi rancho. Mi rancho. Este cinto tiene... Durán en elaborarlo, ¿cuánto tiempo? Un mes. Un mes en hacerlo, y usted puede ver todo lo que concierne al rancho, desde los caballos, los cerros, las nubes, los págaros volando, los cercos, los magueyes, los gallos, los pitacoches, el ranchero, todo. Aquí está el traitor, ahí está, lo está observando. Las fogatas, las pedas, todo lo que conlleva el rancho. El rancho es vida. Bueno, pues quiero decirles que este cinto, la verdad, si hay gente que... y paisanos, y le voy a dar el número. Préstenme el número, préstenme el número. Que nada más ha estado jugando con el trabajo de ellos. Un mes de trabajo, se les ha venido abajo. Y ese cinto tiene un precio de... Diez mil. Diez mil, es el cinto más caro. No. Mano, bueno, no tengo más caro, ya la reguera. Bueno, de que los han hecho batallar. De este tiene dos pulgadas de ancho también. Sí. Aquí está, miren, este se cuida bien para que lleve... Para que no se ensucie, que no guarde polvo. Ahí está el cinto de mi rancho, así es que, pues sí les encargamos a la gente. No jueguen, no jueguen, si no les van a comprar, pues tan sencillo. Pues no les compren, pero no les hagan su trabajo, que su trabajo luego es... Gracias, Rijón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y recuerde, los envíos los puede hacer usted, puede marcarle, enviarle un WhatsApp al 433-113-8459 con la señorita Alondra Valles. Bueno, pues así seguimos nosotros. Tengo... Voy con este cinto, Peter, ya lo dije. O sea, la suerte ya lo dije. Este cinto... ¿Este qué cinto qué es? Es un cinto, pero el trabajo. Es de plata con chapa igual. Con plata, la pita es de plata. Sí. ¿Cuánto te llevas trabajando en este, viejón? Un mes. Un mes. Y vea la chapa. Vea el trabajo. Fino. Es un trabajo fino. El porro de Zamora, dice... Dice... Te mandaré mensaje, dice... Con información personal. El perro de Zamora. Saludotes. WhatsApp, por favor. 433-103... Ah, no. Es el mío. 433-113-8459 con la señorita Alondra... Alondra Valles Ríos. Aquí de allá te pueden enviar... Toda la información que tú... Que tú quieras. Que tú quieras. Ella te la puede brindar. Y hacemos los envíos a cualquier parte del mundo. A cualquier parte del mundo. Te llega tu cinto. Y si te digo, son unos artesanos. Y es calidad. Y sobre todo, es barato. Porque estás comprando directamente. Directamente. Sin intermediarios. Con ellos mismos. No son internos de la cárcel distrital... De Sombrerete, Zacatecas, México. Qué bonito cinto. Es excelente trabajo. Gracias, Javier Mora. Cómpranos uno. Estefanía. Buenas. Dice... Saludos, Chago. Para la Colonia Progreso. Saludos a toda la raza de Colonia Progreso. Río Grande. Pues aquí está este cinto... Denominado o llamado... Alas. Alas con flores. Alas con flores. Es un mes de trabajo. Ay, están las alitas de veras. Vea. Chapeado en plata. Saludos. Dice Octavio Álamos. Acá están bien caros, Chago. Pues sí. Aquí está hasta Levilla. Vea, están bien macizos. Para que le sostenga la panza. También está chido. Es puro fierro. Ahí está. Este tiene un costo aproximado en... Con artesanos. Trece mil. Trece mil pesos. En el mercado. Afuera. Este le cuesta alrededor de veinte mil pesos. Ahí trae el número, mire. Dice que ahí está el número. ¿Qué número fue? El número... Los identifique con el número... Este es el número once. Dice que me gustó el número once. Aquí están los números. Cada cinto trae su número. Está el quince. El cinto de las suertes charras. Está el cinto... El dieciséis. No igual a lo de las suertes charras. El dieciséis, suertes charras. También el nueve. Cinto... El cinto rameado. En tallas treinta y ocho. Usted los está viendo. El de Chago no lo vemos. Eso lo dejamos. No lo pasamos. Seguimos con otros cintos. Pues vaya que han trabajado ardo. Esperemos, paisas. Manuel González. Muy bonito. Saludos en... En Dallas. Saludos a toda la raza en Dallas. Pues aquí está... Otro cinto rameado con flores y fondo rojo en talla treinta y seis. Tiene un precio de tres mil quinientos pesos. Es dos pulgadas de ancho. Este... Trabajo se lleva alrededor de... Tres semanas. Tres semanas. Vea el trabajo que se hace. Se lo podemos hacer en la talla que usted guste. Se lo podemos personalizar con las iniciales de su nombre. Jesús Pérez. Jesús Pérez. Saludos, Gaby. ¿Qué más venden? Aquí vendemos de todo, eh. Gracias a Dios, trabajan excelentemente la madera, los santos, bancos, lo que usted pida. Aquí se lo hacen, estos artesanos. Son unos verdaderos artesanos. Aquí es donde descubrieron sus talentos. Vea. Víctor Manuel Anguiano, saludotes. Lo va a grabar a este... María Kiko Ramos. Pues aquí están los cintos. Recuerde, el número cuatro treinta y tres ciento trece ochenta y cuatro cincuenta y nueve. Con la señorita Alondra Ríos, ella le va a dar toda la información. Enviamos a cualquier parte del mundo. El cinto marcado con el número catorce. Cinto de flores sencillo. Dos pulgadas de ancho, talla treinta y seis. ¿El talla treinta y seis puede aparcar hasta la talla treinta y ocho, paisanos, si puede tener el mismo costo? Más o menos. ¿Sí? Sí. Eso. Aquí está. Aquí está el cinto. WhatsApp, ya recuérdelo, cuatro treinta y tres ciento trece ochenta y cuatro cincuenta y nueve. Pues estamos nosotros al interior de la cárcel distrital. Aquí está en la venta ahorita. Estamos en la venta de los cintos piteados. Es pita original en plata. Pita de maguey original. Chapeado en oro. ¿Sí? ¿Qué tipo de pitas manejas, compadre? De los números uno, no, del tres, cuatro, cinco y seis. ¿Hilos? Y hasta del ocho. ¿Hilos? Hasta de ocho hilos nada más para que vean lo que son un verdadero artesano. Bueno, en pitas estamos hablando, es la pita de chapa. No, pita de maguey. Pita de maguey. Pita de maguey original. Pita de maguey original. ¿La de chapa? La de chapa es chapa de chapeado de oro nada más. Esa es la plata original. Esta es la plata original. Sí, lo de plata original. El perro de Zamora. Chago, te mandé mensaje a tu whatsapp. Ahorita lo checo, viejón. Ahorita te lo voy a checar. ¿Quieres ir entonces, mi rey? Digo, para no entretenerme. Para sacar, hermano. A ver, el perro de Zamora. Me mandaste un whatsapp. Lo voy a leer, viejón. ¿Cuál eres el perro de Zamora? Ah, ya te vi. Ya está. Ahí le va, viejón. A ver, Peter, mándale el número. Déjale, toma una foto mejor. Sí, se me hace más fácil. Aquí lo tengo. Ahí te va, viejón. Sale. Ya lo tienes, mi perro. Ya lo tienes, viejón. Ya te lo mandé. Directamente con ella. Y ella te va a pasar datos. Los costos del envío. Si son garroscosos. Ah. Sí. Varía. Depende del código postal. Me junto en esta feta y luego ya me... Le doy el código postal y ya me dicen cuánto es. Ok. Ahí está mi perro. Ya se lo mandé, mi rey. Se le quiere, viejón. Ya sabe. No lo conozco, pero todos modos. Seguimos con los cintos. Yo lo que quiero recalcar y ensalzar a la gente que nos sigue. Que vean el trabajo que aquí se realiza. Esto no es piratería. Esto no es... Imitación. Estos son trabajos finos. Estos son trabajos, paisas, que se le pone toda la paciencia del mundo. Se les pone... A estos trabajos, paisas, se les pone dolor. Se les pone pasión. Se les pone... La buena vibra. Y en el cinto se muestra la textura. La finura del trabajo. No son cintos carrereados que tienen que salir para vender muchos. No. Estos cintos tienen que salir con calidad. Y les digo por qué. Porque es bien sencillo. A ellos... Pues... Usted los encuentra aquí. Y ellos no van a permitir... Mi perico, mi gallo y mi chiva. ¿Verdad? Ahí está mi axilo que estoy viendo. Es el de la canción. ¿Ves? Te parece... Sí, un perico. Es un loro. Ah, pues es un perico. El gallo y mi chiva. Aquí están mis tres animales. Yo platico con ellos. Tres animales. Aquí están. Y vean la finura del trabajo. Este es un cinto de mis tres animales. Mi chivo, mi perico y mi gallo. No es la madre. Y este es un talla... Treinta y ocho. Está marcado con el número trece. Y tiene un precio de tres mil pesos. Oye, está barato este. Es chapa de oro. Chapa de oro. ¿Cuánto tiempo te llevas en este, güero? Quince días. Quince. ¿Cuántas horas le pegas? De ocho horas diario. ¿Tú solo? ¿O tienes... ¿Quién te ayuda? Pues sí. Hay compañeros que me ayudan. Qué bueno, qué bueno. Sale mi perro Zamora. Dice, yo me pongo en contacto con ellos. Gracias. Bendiciones. Vale, sale. ¿Dónde eres mi perro Zamora? ¿Serás de Michoacán? Tiene doble bolsa. Este es el número. Ya lo dijimos, el número trece. Ahí está. Sale el número trece. Ahí está. María Kika Ramos. Ok, ahí dice gracias. Eduardo Dorado. Saludotes. Ahorita, a ver, ¿quién me ayuda de los que tengo en la línea? María Kika Ramos. A ver si me ayudas a poner los números, por favor. Cuatro, treinta y tres, ciento trece, ochenta y cuatro, cincuenta y nueve. Con la señorita Londra Valles. Lázaro Romero, ¿cómo estás ahí en California, viejón? Saludotes. Se llama el Flor de Cempasúchil. Flor de Cempasúchil. Se viene el Día de Muertos. ¿Cuándo es el Día de Muertos? Con sillas de caballo. Dos de muertos. Dos de muertos. Dos de noviembre. Dos de muertos. Estoy aventando el albur. Flor de Cempasúchil. Vea desde Suevilla. Tú tienes manos más bonitas, me deja agárrala. No, yo retiro la mía. Vea la flor de Cempasúchil. Ay, mi pitacochi. Aquí es en Sombrerete Zacatecas, mi pitacochi. Estoy al interior de la cárcel distrital. Este es el trabajo que elaboran los artesanos recluidos en esta cárcel. Y ve nada más el trabajo, la textura, la finura, viejón. Son cintos baratos. Y es original. No es... Se te está... La pita... Puedes hablar, Rezo. El micro está abierto, eh. ¿Ah, sí? No te agües. Dime, dime, explícame. La pita que tiene, mi hijo. La dice de la villa. Que esta es la silla de caballo. Que es igual que aquellas tres que están allá. Es la silla de caballo. Ándale, así es... Por eso te hace el micro. Yo traigo el mío, se te va a ver la voz clarita. Ahí están las sillas de caballo, dice el güero. Acá está otra. Vean nada más. Pero se le denomina Flores en Pazuchil. El dibujo Flores en Pazuchil con cuatro sillas de caballo. Con cuatro sillas de caballo. Tiene un precio de... Doce mil pesos. Talla treinta y... Ocho. De dos pulgadas. De dos pulgadas de ancho. Este puede... Se lo podemos hacer en talla treinta y seis o en talla cuarenta. Alcanzaría el mismo precio. Y de talla cuarenta en adelante sale un poquito más caro. De cuarenta para abajo en doce mil. Ajá. Y si es más ancho, sale más caro. Porque muchos nos piden de dos a un cuarto de ancho. Sale más caro. Sí, lleva más material y más trabajo. Obvio. Sí, es bueno aclarar eso, eh. Anabel Montañez. Qué bonito trabajo, Chagos. Sí, Anabel. Comparta nuestras transmisiones. Estos trabajos, paisajes, las transmisiones son altruistas. Son altruistas para que ellos vendan sus productos. Son altruistas. Ahorita va a paso con las fundas. Ahorita andigo con las carteras. Tengo este cinto denominado. A ver, dime, denominado. Dame todos los pormenores. Este cinto es un cinto rameado con levilla de caballo. Ajá. El precio de seis mil pesos. Dos pulgadas de ancho. Talla. Treinta y ocho. ¿Cuánto tiempo te llevas en hacer esta preciosura? Es en color negro, ¿verdad? En color negro. Un mes de trabajo, ocho horas diario. Este resalta. El negro es elegante, eh. Resalta. A cualquier vestimenta. ¿Verdad? Pues aquí está. Ahí tiene el número. Con el número ocho, eh. Para que usted diga. Oye, me gustó el número ocho. Pues ahí está el cinto rameado con levilla de caballo. Un talla treinta y ocho. Seis mil varos. Evilla charra, ¿no? Es evilla diferente. La evilla, pues sí. La este ya es, cambia. Cambia la evilla, evilla charra. Ahí está su caballote. Y vean, eh. A mí, yo he visto el tipo de, de las camisas así. Luego, ¿cómo traen esta? ¿Verdad? La de arriba, ¿verdad? Así como cae. Y eso, esto lo hace muy lucido a los cintos. Muy lucidos. Así es que, pues haciendo, haciendo el hincapié a los paisas que vengan a sombrerete. Eh, ya se vienen, se viene el mes de la raza. Cuando la niña la pinta y la Santa María, el 12 de octubre, paisas que venden mesillas, pues vengan aquí para que lleven, los utilicen, los luzcan. Este es un cinto, a ver, dámelos por menores. ¿Puedo traer? Mil aros. Santo de mil aros. Mil aros. ¿Por qué mil aros? Pues porque dicen que tiene mil aros, pero no creo que los tenga. Tiene más. Son pita fina. Dos o un cuarto de ancho, talla 42. Ajá. Vean el ancho, este está como chago. Así más, sonche. Eso. ¿Y luego? Mil aros. La pita es, pita... Pita fina, pita de maguey. Pita, pita de maguey. Ahí lo está usted viendo. El precio es de siete mil pesos. Vean el trabajo. Vean la textura, vean la finura. Hasta parece que los aros los hacen con compás. Esto es a mano, a pulso. Sí. A pura mano. A pura mano, eh. Así como las mujeres tejen las servilletas igual. Aquí también lo siento. Y vaya que es una pena. Saludos a la momia Ríos. Saludotes. Pues vaya que tenemos bastante trabajo. Le han puesto alma, vida y corazón para... Para el sostén de sus familias. Georgina Díaz. Dice... Precio de ese... De mil aros. Ahí le va, mija. Precio de mil aros. Georgina. Siete mil. Siete mil baros. Siete mil pesos. Son trescientos... No. ¿Cuántos dólares son, Peter? De siete mil tres cincuenta. Trescientos cincuenta dólares. Más envío. Más envío. Más... Apunte el número de WhatsApp de Alondra. Cuatro treinta y tres ciento trece ochenta y cuatro cincuenta y nueve. Le envía a usted. Por medio de puro WhatsApp, llamadas, no. Puro WhatsApp. Y le darán todos los pormenores. Los enviamos a cualquier parte de la República Mexicana. Los enviamos a cualquier parte del mundo. En pocas palabras. Fernando Arroyo. Me gusta es el número seis. El número seis, papá. Ah, el de los mil aros. Ya dijo, viejón. Y se lo podemos hacer... Si a usted no le gusta el color amarillo, se lo podemos hacer en color negro. O con letras. O con letras. Lo podemos... Personalizar. Se le ponen caballos. Lo que a usted le gusta. Eso. Una troca, un cochino, un burro. Hasta un pato ahí. Un pato. Todo. El pato que esté miando ahí. No hay bronca. Se lo ponemos. El asunto es que usted quede a gusto con el jale. Eduardo Dorado dice... Es 84, 86, Chagoquiel, mi rey. Es 84. 4, 33, 113, 84, 59. Dice, buenos días. Chilero. Piojos no tengo, no, mi hijo. Ah, no, plagiados. ¿Qué son plagiados? Igual, grabados. Ah, grabados. Letras. Con letras, dije, piojos, pues sí. Sí, 80. Ah, no, déjenme, les enseño mi anaconda. Agárramela, Peter. Mira nomás. Un flexómetro de... Dile, dile al botas. ¿Cómo? Ahí está, así. Esos son grabados. Esto es en pita de maguey fina. Mira nomás. Ahorita hablamos de este. ¿De qué te burlas? No, de nada. ¿Has estado muy delgadito? No. ¿Delgadita? ¡Ella! ¡Ella! Nosotros, ¿qué? Mira. ¿Cómo te mirarías en Mazatlán? Ay, en serio. Con una pareja así. Oye, acá tengo porras. Blanca Valos, dice, hola Chaco, dice, buenos días. Dice, ¿sabe algo del señor Quintana? No, ya no sé nada, mi Blanca Valos. Ahorita estoy acá, mi reina. Yo ahorita no me meto con la compi. ¿Cuánto lo siento? Aunque ellos no tienen competencia. Yo se lo digo y se lo digo bien. Para ellos no hay competencia porque ven nada más el trabajo. La responsabilidad. Es sobre todo una cosa, ¿eh? Responsabilidad que se escribe con letras mayúsculas. Y más barato. Cinco, cinto talla 38, dos de ancho, de pita, mil quinientos pesos. Con cabezas de caballo. Con cabezas de caballo y de toro. Y macho eleado. Y macho eleado. ¿Los machuelos son esos, ah? Sí, ese. ¡Eso! ¡Qué bárbaros! Tiempo, vea el tiempo que se llevan en elaborar, en cortes, en meterle estas, parecen espigas, miren qué bonitas, muy finita. Tiempo, no hacerlo. Quince días. Quince días. Pues vaya que tienen bastante trabajo. Ojalá y los podamos vender. Ojalá, paisas. Mire, ese fue un encargo. A ver, este es un encargo. Denme los permanores. No vinieron por él, ya no lo quisieron. Tiene esas tres letras, esas tres iniciales. Para si alguien lo quisiera, que las quede con las letras. O le falte una letra, le quitamos una. Que le falte ahí que al nombre de ellos, inicial de ellos. Girasol talla 40. Con su cartera. Con su cartera. Y cartera, y ché, y ché, y ché, y ché, y ché en pita de maguey fina. Esto, vea, se los encargaron y no vinieron por ahí. No dejaron anticipo. Sí, sí dejaron anticipo. Ya se perdió, mi hijo de mi barrio. Ya, macho. Ya no volvieron. Ya no volvieron por este cinto, vea lo que le digo. Y ese está con toy cartera. Con toy cartera. Pues aquí lo tienen, vea los girasoles. Este es un pita de maguey fina. Pita de maguey. Todos son pita de maguey. Pues aquí tiene, si alguien da con sus iniciales. O le podemos quitar una, que dé unas dos. O dos, se le quita una y se le pone la que. Ahí está. Si no da una, se la quitamos. Y ahí lo tiene. Está macho heliado. Está macho heliado. Vea la villa, la villa está muy bonita. Y trae su cartera. Y está macho heliada. Trae su cartera con sus iniciales también. Ahí está la cartera con sus iniciales. El mismo precio con toy la cartera. Mismo precio. Chago, no harían uno para niño. Talla 22. Claro que sí, mi Georgina Díaz. Para niño, para mujer, para niña. Hacemos para... Sí, dígalo, dígalo, compadre. Dígalo. Para viejito, para viejita también. De niño, de niña. Para señorita King Size. Para señorita Alay. Para... De todo. De ademas también. ¿De ademas son las que van acá en el calle? Sí. Todo le hacemos, mi Georgina Díaz. Un talla 32. Usted ya estaría escogiendo el diseño que le guste a usted. De todos los que le estamos mostrando. Los tallas me voy a regresar. Ahorita muestro la anaconda. El talla 9. Este es como un 32. Pero le apuntamos 4 pulgadas. Que va a ser 36. Este es para uno cintura, 32. Delgadito para mujer. Ah, delgadito para... Anabel Martínez. Chago dice, uno parece... Chago, uno parece niño chiquito de 4 años. Luego, Anabel, ándale. Eduardo Dorado. Santiago El Chago Ramos. No, no da. No da, no da, no da, mi Eduardo. Por eso les pongo a estos demás. Pues aquí los tienen, eh. El talla, el que le guste. Todos los cintos, miren. El 14. 13. 12. 8. 7. 6. 5. Y voy en el... 3. Ya me lo acabo. Este sí es pita. Tengo un cinto con pita gruesa y su funda. La pita, pues sí, ciertamente se ve más... Más gruesa, por eso es más barato. Más gruesa. Esto es más barato. Sí, a 2,500 con todo y su funda. 2,500 pesos con todo y funda. Porque la pita es gruesa. Porque la pita es gruesa. Sí. Órale. Y yo pensé que era más cara la pita gruesa. No. Y no, ¿verdad? Acá tiene su caballo. ¿Compara eso con esta? No, pues era más Chirindonga que no. Esta es pita delgada. Pita delgada. Tiene razón, ¿eh? Ahí está. Pero se ven bonitos los dos. Obvio, se ven muy bonitos los dos. Jales, los dos trabajos. O sea, ahí lo tiene. Este cuesta 2,500. 2,500. Con todo y su funda. Con todo y su funda. ¿Cuánta la funda, Ondra? Ahí la tiene este. Ya está, goceala del gallo. La que usted guste. Es opcional. Mire, es opcional. La que usted guste. La del gallo. Carolina Figueroa, Chavo. Quítale la letra C. ¿Me lo van a pichar o qué? Si me lo pichan, ya sabe. Se los compro. Sí. Oiga, por cierto, viene mi cumpleaños. No se les olvide. Y estoy en los cintos. Una anaconda. ¿Verdad que sí, Peter? Ándale. Voy en el 1. ¿Este es el 1? Este nomás es para que veas los personalizados. Ah, esto es para que vean lo personalizado del cinto. Pero si hay uno que se pide balades, 800 pesos. Ahí está uno que se pide balades, 800 baros se vaga. Lo más que tiene las letras en la herida también. Acá también las tiene la J... ¿JC o qué es? ¿JG? La G. JT. Georgina Díaz. Si le queda me lo compro. ¿Cuál, Georgina? ¿Cuál, dígame? No, si me... Modita delgazo, me vale, madre. Ahorita me... ¡Me fajo! Se lo pone una pierna. ¿Me lo pone una pierna? ¿Tú, Vázquez? Es un cachete. Échale, hijo. Échale. Ando arribando una chinguita de todos los boletos. ¿Cuál es, Víterico? Hasta llegar a la tercera edición. La tercera, ¿qué? Como en Netflix, la tercera temporada. Por eso no vendemos, Víter. Somos un desmadre. Yolanda Martínez López. Saludote, es mi reina. Salúdame mucho a tu madre. Le voy a ver otros. Me saludas a la tuya. No, con todo el cariño. Tengo un cinto... Con pita gruesa y funda. Dos mil quinientos pesos. Esta sí es delgada. Esta sí es delgadita. Pero ahí dice gruesa, mija. Ahí. No, esta sí es delgada. Ah, esta sí es delgada. Error de ticket. Esta es delgada. Sí es gruesa delgada, ¿verdad? Ahí la tiene. Y su funda, dos mil quinientos pesos. Es un talla treinta... ¿Qué talla es? Treinta y dos, ¿no? No, es treinta y ocho. Treinta y ocho. Dos de... Una pulgada y media de ancho. Vea qué bonito, ¿eh? Aquí tiene. Para damas son más delgaditos. De una y media. De una y media. Ese le queda... ¿De este, eh? Estos son para dama. Ese... Mujeres, ahora que vengan a los coleaderos. A la... Yo le he puesto denominado la fiesta del dólar. La de mesilla. Y por cierto, creo que así se le quedó. Ahí me deben. Este... Chicas, vengan. Compren sus cintos aquí. Es original. Tengo carteras. Ahora voy con las carteras. Esta es una montura. Esta es completamente manufacturada, trabajada a mano. Mire. Los... Trabajarla a mano. Hay quienes la trabajan en máquina. No. Esta es trabajada completamente a mano. El tejido, usted lo ve. Y esto lo hacen los verdaderos artesanos. Los trabajos... Ay, que están caros. Sí, mija. Come sin muelas o que te lo en la muela. Va a estar cabrón. Va a estar caro, ¿verdad? O sea... Así... Esta está hecha mano y por eso cuestan. Y vea el trabajo. Bien exquisito. Hasta las... Para poner los pies, mira. Hasta las alforjas que trae allá colgando atrás. Esta madre. Dice Valdomero García. ¿Puedes mostrar el 6? Claro que sí, mire. El 6. El 6 está en la puerta. Vámonos. El de los aros. Cinto. Una menos, ¿verdad? Mil aros. Dos pulgadas. Un... Un cuarto de ancho. Un cachito. De ancho. Ese le queda... Natural de pita. Le queda un talla 40 también. Ese es un talla 40. Es 42. Pita, 7 mil pesos. Ahí está. Ahí está mi Valdomero García. Vea la hebilla. Yo le decía, oiga, pues parece que los aros los hacen con compás, ¿no? Les quedan bien derechitos. Y ahí está el trabajo. Es pita original de Maguey. Aquí no hay imitación. No son chinos. No son de hilo. No son de hilo. Es pita original. Sí queremos recalcar bien este trabajo que se está haciendo. Porque solamente estos trabajos se hacen al interior de la cárcel distrital. Si usted va a andar comprando allá afuera con los que traen los cintos colgados, pues haga de cuenta que al poco tiempo se le va a torcer el cinto. Y esto es un trabajo de calidad. Ahí lo tiene, el número 6. Estos son los broches. ¿Dónde se los ponen? Haz los broches en plata. Broches de plata. ¡Al remache! ¡Ah, órale! Vea los detalles. Esto es en plata. Mira, yo pensé que le ponían cualquier fregadera. Pero no da. Y ellos me lo están mostrando para que usted lo vea. Castillo, comparta nuestras transmisiones. En plata. Ahí está el hilo. El hilo en plata. Y la chapa de oro. Ahí la tienen. Ahí los tienen. Para que vea lo que llevan los cintos. Aquí no engañamos. Y es plata, es plata. Para que vea que aquí no engañamos. La 925. ¿De cuál? 925. La 925. Hay otro número también. Pues hay muchos números. Pero no de plata. La 10 es esa. La 10 es esa. Tengo. Ahora paso. Paso. El cinto ya estuvo. Recuerde. 433-113-8459. Le hacemos cualquier cinto. La mujer. Para niño. Para niña. Diademas. En las tallas que usted guste. Quiera y tenga. Talla. Para niño. ¿Qué será? 16. De la 16, 18. 16, 18. Talla 40 y 50. Sí. Como la suya. Como la mía 50. Chávez dice saludos en el Estado de México. ¿Cuánto cuestan las carteras? Las carteras cuestan 800 pesos. Como esta. Mire y vea. Se la estoy mostrando. Nomás que le trataba de sacarla. Pero no. Está en su funda. Sí. Pude sacarla. Para que la vean cómo está. Remachada. ¿Cómo le dicen ustedes? Machueleada. Machueleada. Y la hace que se vea elegante. En las paredes se llama texturizada. En términos de obras. Esta está machueleada. Mire. Se ve bonita. Ay mis hijos. Si le enseño la mía. Me la van a mentar. Ahí tiene. 800 pesos. Ahí la tiene. Las. Voy con las bolsas. Estas bolsas del recuerdo. Bolsas del antaño. ¿Verdad? Vean las bolsitas. Esta bolsita. ¿Qué precio tiene? 100 pesos. 100 pesos. La más grande. Parejo. Ah parejo. 100 pesos las bolsitas. De. ¿Cómo le llama este hombre? Ángelme Chicho. Véalas. De mi teléfono Beba Reyes. O la de Alondra. Mire. Ahí está el número de Alondra. Me lo pusieron ahí. Para que no se me olvidara. Tienen que caer otro. Estoy preguntando. 433-113-8459. Es Alondra. La señorita que les acabo de mostrar. Ella es custodio de esta cárcel distrital. Y ella es quien es el enlace. Para que los internos puedan vender sus productos. Ella es quien les hace. Pues el paro para enviarlos a cualquier parte de Estados Unidos. A cualquier parte de la República Mexicana. Y si le digo eh. Santiago el Chago Ramos. Le recomienda estos trabajos. Chago el que compre un cinto de plata hoy o todos. Se le envía. El mismo. El precio que va ahí. Va incluido el envío. Ajá. Ya escuchó eh. Hoy. El cinto que usted compre. El envío va. De plata. Que sean de plata. Que sean de plata. Aclarando. Aclarando. El cinto que compre hoy. De plata. Lleva el envío gratuito. Está chido eso. Se ahorra cuánto uno más o menos. Ochocientos. Como mil varos más o menos eh. Les llega entre cinco y diez días. Les llega entre cinco y diez días. Ya lo escuchó usted eh. Cortesía de los artesanos. Cortesía de los artesanos. De la cárcel distrital de Sombrete Zacatecas. Quien compre un cinto de plata hoy. El envío es gratuito. Piteado Chago. Las bodegas del Bajío. De plata dije sabe. Mi bodega del Bajío. ¿Verdad? Eso me da para abajo. Hasta me están dando ganas. Sin taras. Con el anaconda que me. Que es mío. Ay contigo. Que corajote. El reloj. Vámonos con el reloj Peter. A ver chiquito. Ah nomás háganse. Así para acá. Porque no los voy a. Ese reloj ya está echado. ¿Este qué? ¿Qué? ¿El reloj cantó? ¿Cuánto? No dieron precio. ¿No dieron precio? No. ¿Por qué? Porque ya está vendido. ¿Ya está vendido? Nada más es muestra. Ah es muestra. El banco 500 pesos me dijeron. ¿Verdad? Esos relojes los andan haciendo en 700 pesos. Esos relojes los andan haciendo en 700 pesos. Dice el bodega del Bajío. Échale caro. Échale. Gobiérnate. 500 baros. Muchas gracias. Mira hasta nos regalaron un refresco. En vez que nosotros les traigamos. Hoy nos regalaron ellos uno. No se les agradece el detalle. 500 baros. Vea. Bien macizo. Bien más. Siéntate no por favor Alondra. Ay ya. Ponte acá. Lo tienes que modelar. No pues yo como. Siéntese usted. No pues yo. Voy a parecer un elefante. Siéntate Peter. Voy a parecer un paquidermo amaistrado. A ver Peter y conmigo pues. Sí. Papá ándale chiquito. Que es de madera. Acomódate. Yo sí confío en mi peso. Pues yo no. Ya nomás. Chulada. Ahora sí Peter. Pásame un libro. Tanto que te gusta. Macizo el viejón. Es un pego de ases o como se llaman. Pues la baraja. 500 pesos. ¿Se dobla? No. ¿Es fijo? Sí. Pues ahí está 500. Es madera eh. Es madera. Nos agarra bancazos. No sé. A mi bodega del Bajío. Es madera viejón. Y las bolsas. 100. 100 pesos. Es la que les guste. Hilo de plástico. Para hilo de plástico. Para llevar el lonche. Para ir por el tomate, el chile, las cebollas, el repollo. Ya ve que uno compra poquito. Para que no lo critiquen a uno. Para que no se vea para afuera. Hay que no contaminar. Pues así está. Comparto nuestras transmisiones. Voy. Ahora voy. Vea con. Veme. Es la Virgen de San Juan. Ah no. Esta es la última cena. Vea. Su cuadro es madera. ¿Verdad? Es madera. San Judas Tadeo. La Virgen de Guadalupe. Está muy bonita. Ve hasta el remarco. Le han cambiado. Y esto le hace que resalte la última cena. El contraste que lleva atrás. Está. Bien. Bien, 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 bien. ¿Cuánto cuesta esto? 400. 400 pesos. La última cena. 400 pesos. Dice. Estoy. Desesperada. Flor. Mija. ¿Por qué estás desesperada? Chiquita. Mija. Bebé. Hazte unos chilaquiles. No con chile picoso. Porque me arde la garganta. Saludos. Jefe. José Saucedo. Saludos al jefe. Diego. También. A la gente de Jerez. Señora Lorena Banda. Mi diamante en bruto. Ah, por cierto. Señora Lorena Banda. Gracias. Pues siento, pita. Muchísimas gracias. Mi lorenita. Muchísimas gracias. Yo les dé su pronta recuperación. Un saludote para tu diamante en bruto. La Virgen de San Juan de los Lagos. Aquí la tiene. Por cierto. El santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos. Es el segundo más visitado a nivel nacional. La Virgen de San Juan de los Lagos. También se dice que es la Virgen de la Candelaria. Estos cuadros son de los que tienen más venta. Y cuesta 400 pesos. El que usted guste. Bien, jefe Diego. Aquí andamos, miren. Tratando de vender. Ojalá y podamos vender algo. 400 pesos cuesta el cuadro. Es un trabajado en madera. Con MDF. Resina. Está resinado. Muy bien hecho, eh. Bonitos cuadros. Aquí los puede comprar usted. Tengo más cuadros. Tengo bastantes. Esto es... Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo se llama? 400 pesos. Aquí el resinado, véalo parejito. Vea qué bonitos trabajos. Con esto, usted al comprar un cuadro, una bolsa, un cinto, está ayudando a los artesanos recluidos en esta cárcel distrital para poder sostener a sus familias. Si han esforzado en aprender, no es fácil. Flor Velázquez, dice Chago, la última cena está hecha de madera y dice, ¿cuánto cuesta? No alcancé a escuchar. 400 pesos. 400 pesos, ahí la está usted observando. Nomás hazla para allá porque me voy un bultote. Y la limpia mejor. Ahí así. 400 pesos cuesta. Mándele un WhatsApp al 433. 433-113-8459 con la señorita Alondra. Mándele un WhatsApp luego, luego, el que quieran. Desde el cinto, el banco, las bolsas, las carteras. Es San Martín Caballero. ¿Sí es San Martín Caballero? Porque hay un Santiago Caballero y a mí me iba a decir yo solo. ¡Jeco! San Martín, no es lo que hay usted. Es San Martín. ¿No tienes pitas? San Martín Caballero. Bueno, ahí está el que venció las adversidades. También es el resinado. Vea el trabajo. El recuadro que hace que resalten sus colores azul turquesa. Su marco en madera en MDF. También cuesta 400 pesos. El número de teléfono, 433-113-8459. ¿Cuál es el número de teléfono? 433-113-8459. Aquí tenemos a todos los arcángeles. El arcángel San Gabriel. El arcángel... Échamelos. San Miguel. San Miguel. Ya lo dije. Ah, San Gabriel, San Miguel. San Uriel. San Uriel. ¿Ah, los dice? Ay, mi hijo, yo pensé que eran rayitas. No se alcanza a ver. Gabriel. Eh. Jadkiel. Jadkiel. No, con razón de ser arcángel yo no le voy. No. Tienen los nombres muy raros. Pues no se alcanzó a saber, roto. También chiquitos. Pero son todos los arcángeles. Usted no se me agüite. 433-113-8459. Gracias a Nena Santa Cruz. Castejón Santa Cruz. Pues aquí estamos a la vez. Peter. Estamos muy fregados. No hemos vendido nada, vato. Nada, vato. ¿Qué está pasando? Necesitamos una barrida con cardenchos. Una barrida con cardenchos. Una amarrada con... No, hombre, una amarrada ni mangos. Me van a echar maíz para hacer puerco. Pues no. La Virgen de Guadalupe. Ahí está la Virgen de Guadalupe. La Virgen Morena. La madre de los mexicanos. Eh. La fe depositada en ella. Por muchos habidos y por haber. Está a la venta. Son trabajos elaborados con mucho amor. Así es que, paisanos. Quien guste comprar uno de estos cuadros. Háganlo. Háganlo. 433-103-8459. Gracias, Norberta Ramírez. Tengo... ¿Este cómo se llama? San Isidro. San Isidro Labrador. Ay, mi San Isidro. Me quedaste mal, mi hijo. No me lloviste. Bueno, está bien, mi San Isidro. Ahí para la próxima nos echan más chisguetes. 400 pesos. 400 pesos. Cualquier cuadro que a ustedes les guste. Ah, este está chido también. Este es en hilo. Sí, lo lo sé, veía. Lo lo sé, divisa. Este cuesta 600. Este cuesta 600 y hasta está más pesado. Está. 600 pesos. Vea el hilo, eh. Vea el hilo. Está muy bonito el trabajo. De hecho, todos los trabajos están muy bonitos, Peter. Todos, todos. No hay ni uno que no esté bonito. Todos están perfectos. Y no están caros, Peter. 600 pesos. 600 pesos no es nada. ¿Verdad? Para la calidad. No, y luego, Peter, cuando tiene la venta, es santo. Claro que sí. ¿Verdad? Muy bonito. Muy bonito está el cuadro. Bueno, todos. Todos. El trabajo, Peter. Mucho trabajo. Es nomás. Las horas y las horas que le invierten aquí los artesanos. Sí. Valen la pena. La verdad. Tengo otra caja. Esta es la caja para guardar las navajas de gallo. Ay, pensé que las alhajas. Dije, no, pues, ¿cuáles? Lo que se... No, precisamente las navajas, Peter. Aquí puedes guardar el... El dinero, los dólares. Los dólares, Peter. Ándale, mijo. Las joyas. Puedes ganar lo que... Las herencias de la abuelita. Sí. Ya ves los... Cómo se utilizaban unos... Collarotes que parecían perlas, pero era chafaría. Aquí se guardan, Peter. Sí, guardan. ¿Verdad que sí? Está bonita. Está muy bonita. Ve ahí, se mete, Peter. ¿Qué? Ah. Fíjate. Ahí está, Peter. No te voy a agarrar un dedo, mijo. No, no, no. Ahí está, Peter. Ciérrale, Peter. 500. 500. 500 pesos. Órale. Y ve el nombre, Peter. Lo grabamos con el nombre, Peter. Para que si la quieren vender... Eh, no es tuya, viejón. No es tuya. Te lo tienes que contar, cabrón. No es tuya. Sí, está muy económico los precios. Hermosos sus cuadros. Gracias. Pues aquí está lo que estamos... Estamos vendiendo. Saludos a la güera Garaya en California. Saludos a todos. Eh, mi güera, ahora que venga Mesillas al 12 de octubre. Venga, cómprese un cinto. Están bien bonitotes. Los cuadros. No, los cuadros para ponerlos ahí en la recámara. En la sala. Eh, hacer tu oración. Hombre, te va a dar para arriba. Créanme lo que... La paz espiritual que te dan. El alimento espiritual. Aquí los tienen. Y estoy al interior de la cárcel, de la cárcel distrital. Aquí está todo lo que se está... Todo lo que se está vendiendo, paisajes, que ustedes saben. Ojalá puedan compartir nuestros videos. Y recuerden ahorita la... Eh, que nos compre un cinto pitea... De plata. De plata, de hilo de plata. El envío va gratis. El envío va gratis, eh. Recuerde, tiene usted hasta las 6 de la tarde. Que le marque Alondra al 433-113-8459. Envío gratis, se lo va a ahorrar. Y le llega de 5 a 10 días. A 10 días. Ya los que estén de locales, váyanos a ver. Ya los que estén de locales... Hay que ir a regatear con Alondra, los que tienen oferta. Sí, ¿verdad? Bueno, pues aquí está. Está lo... Ya está mi bodega del Bajío, que me ven en octubre para traerlos aquí. Ya están. Ya están, viejones. No, pero lo puedes pedir, viejón, también, eh. ¿Cuánto cuestan los cintos, Chago? Ay, mijo, ¿cómo cuál le gusta? Se los voy a enseñar por números, eh. ¿Qué número? ¿Qué número? Se los voy a enseñar por números, para que vean. ¿La anaconda? La anaconda ahorita, Peter. La anaconda ahorita. No seas latoso. Vamos a cerrar con mucho dinero. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? ¿Qué estilo? ¿Rameado? ¿Qué estilo? La suerte charras. Tengo en color negro, color amarillo. Café. Café. También amarillo, rojo. Yo se los hago como lo quieran. ¿Cuál me dice? ¿Cuál le gusta? Se los estoy mostrando todos. Por números, eh. Para que usted me diga. El cinto doce, Chago. El ocho. El siete. El seis. El de los mil aros. En las tallas que gusten y quieran. Se los hacemos. En los que gusten y quieran. Para mujer, para niño. Desde tallas dieciséis. El uno. Se les personalizan. Las letras. Si usted quiere algo especial. El nombre de su esposa. De su novia. Del detalle. Se lo ponemos, eh. Y se lo ponemos en cinta. En pita en oro. Chapeado en oro. En hilo de plata. O en pita de maguey. Original. Lo que usted guste. Aquí se lo hacemos. Así que resalte. Así como este. O si ellos tienen un dibujo en específico. Que se lo manden a Londra. Y ella nos dice. Quieren este dibujo. Se lo hacemos. Con eso. Ahí está. Ya escuchó usted al maestro artesano. El dibujo que quiera. Mándeselo a Londra. Por medio del whatsapp. Quiero este. Quiero unas estas. Se lo ponemos. Y aquí está. Nosotros. Pues así estamos ya terminando. Nuestra venta del día. Ojalá. En paisas. Y puedan ayudar. Comprando. Difundiendo. Compartiendo. Este es el número. Este es el número. Para que ustedes. Lo puedan copiar. Directamente con a Londra. Ahí está. Ya devisamos la anaconda. Ya. Viernes. 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 Sale a Londra. Gracias. Yosimar Esparza. Chego. No hacen asientos para las trocas. Este. En tela no da. No trabajamos la. No. No. Aquí no. No. Esa no. Mi. Ay. Mija. Pues si estás viendo que estoy vendiendo acá de talabartería. Tapicerías. Pues te mandaría ahí con mi compadre Juliola. Aquí a Santa Rosa. O sea. Hola. Precio del seis. El seis. El piteado. Los mil aros. Tiene dos pulgadas y media de ancha. Ah. No. Dos pulgadas. Un cuarto. Siete mil pesos. Es pita de maguey. Limpiecititita. Ve nada más. Mija. Es un mes de trabajo. Un mes de trabajo. Ocho horas diarias. Y véalo. Ahí lo tiene. Ay. ¿Qué más me falta? ¿Y el reparente? Ve. Lo quiero de cuero. No mija. Es de cuero. De aeúle. ¿No hacemos aquí? Sí. De pura baqueta se hacen también en cuatrocientos pesos sin ningún dibujo liso nada más. Ándele. O sea le vendemos de todo. Listo. Se lo hacemos en cuatrocientos pesos. En pura baqueta o en puro cuero mija. Ya voy yo. A como la caja. Enséñamela Peter. Tenemos que vender algo Peter. No hemos vendido ni mangas. Y esto ya me da pendiente. Quinientos pesos. Vámonos. Le ponemos su nombre. Vero Ayala. Le ponemos su nombre. Miren. Ahí puede poner usted sus alhajas. Puede poner usted sus perfumes. Porque ya ve que llega la hermana y le agarra el carote. Y usted todavía lo debe. No, 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 no. Ahí tiene. Bueno pues. Este que es. ¿De quién es? Es mío. ¿Me lo están regalando? Ya él me lo está regalando. César. Por eso tiene las manzanotas tipo Chavo, ¿verdad? Este es como un perón. Ya vamos a empezar otra vez. A ver. Enséñamelo Peter. Bueno paisas. Miren. Pues aquí estoy. Si yo les muestro. Algo que nos están regalando. Será porque siempre ando a destiempo. Siempre llegamos tarde. Iba a decir como los polis. Pero no. Se enojan. No. Pues no. Muchísimas gracias. Nos están regalando este bonito obsequio. Gracias a. César Ramos. César Ramos. Gracias. Muchísimas gracias viejón. Sabe que se les quiere. Se les aprecia viejones. Y también le pido adiós por ustedes. Aunque me vean que soy medio. No. También le pido. Sabe repito. Digo pito. Pito. Ahí está. Muchísimas gracias por este bello y hermoso detalle. Gracias. Dice. Sí. Marisa López. Lo que usted quiera. Lo que usted quiera de los cintos mija. Se lo enviamos a cualquier parte del mundo. En Estados Unidos. Ahí está el número. Con Alondra. A cualquier parte de la República Mexicana. Vámonos. Vámonos pitricos. ¿Qué más tenemos? Esto. Muchas gracias. Ahí está la anaconda. También. ¿Este cuánto cuesta viejón? ¿Dónde está? Ese. Ese como dos mil quinientos. Porque ya van tres en uno. Te están marcando de Chicago. ¿Cuánto está? Hijos de la chica. Si no la avientas. Revientas. Ya se lo quito. ¿Es que se cobra por metro? Bueno. Pues aquí está. ¿Este qué onda, compadre? Dime. ¿Ese qué? ¿Cuál? Ese. Muéstralo tú, Alondra. Es suyo. Es mío. A ver, muéstralo. Mi reba así. No todo. O sea, un pedacito. Ya ves cómo me van atrás del rabo. Mire, paisas. Pues este es otro cinto. Este es otro cinto. Lo que nos hacen favor de regalarnos. Vean nada más. Chago Ramos es pita de maguey original. Vean el trabajo. Vean la manufactura. Vean las letras. Yo agradezco enormemente. Y yo vengo aquí, no con el afán, paisas, de que me regalen algo. Simple y sencillamente porque, pues no se sabe. Recuerden que estamos en la casa del jabonero. No se sabe a qué horas, ni cuándo, ni dónde esté uno. Y yo le he dicho siempre, no somos quienes para criticar. No somos quienes para criticar. Lo que sí es sacar el trabajo que ellos hacen y realizan. Es justo y necesario que salgan y ellos puedan mantener a sus familias. Ellos lo han dicho, no queremos que nos regalen las cosas. Sabemos trabajar, pero también queremos que nos den la oportunidad de que nuestros productos salgan al mundo. Y esta es la forma que nosotros tratamos de ayudar. No vengo yo por cobrarles porque me regalen. No, al contrario. Yo hago esto. Dios me bendice en abundancia. Con la amistad de muchos. Y para mí es que más que suficiente. Es el de Peter. El de Peter también. Ahí está. El mío sí parece anaconda. Se los voy a enseñar completo. Pues para que me critiquen bien. A ver, agárrese de orilla a orilla. De orilla a orilla. Vean nada más. Este es mi cinto. Yo me voy hasta el otro lado de la cancha. Ay, Peter. No, no, ni madre. Mejor quítalo, Peter. Está bien ganando el mío. Peter, quítalo. Quítalo, Peter. Ah, no, tú suéltalo, mija. El mío. El tuyo es igual tú. Che, Peter. Ahora sí vamos a mostrar. Ahora sí el tuyo, Peter. Yo hasta tengo que estirarme para... Ahí está. El de Peter también se lo está... ¿Cuánto precio tiene en el mercado este...? 800 pesos. ¿Y liso? 400, ¿da? 400 pesos liso. Vean nada más otros que le están haciendo el regalo a Peter. Dios mío de mi vida. No les compramos, pero si nos regalan. Nos da vergüenza, Peter. Muchísimas gracias para todos. Principalmente acá, nuestro amigo, el artesano principal. El güero. Mi compa el güero. Muchísimas gracias para todos. Igual que pues desearle lo mejor a todos. Echarle ganas. No hay de otra. Aglita Regia. Pues... Pues sí, vea, países. Un adelanto... Un regalo adelantado. También yo agradezco a César Ramos. Gracias. Por este bonito regalo. Aquí está. César Ramos. Muchos lo conocen, ¿verdad? Así con eso nos vamos. Y saludándolos a todos. A todos los que están aquí. Echenle ganas, viejones. Ya los... Ya las entretuve, Aida. Ya me voy. Ya me... ¡Uh! ¡Qué la, mijo! Si he sabido que te ibas a derretir, no entro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, gobierna, te oye! ¡Ven a los países! Yo los dejo con esta bella y hermosa trabajo. 433-113-8459 con Alondra Valle Ríos, saludos, buenas tardes.